Vale, igual le he dado, igual le he dado antes de tiempo, o no. Uy. Lo puedo cerrar. Yo pensaba que hoy iba a llover y estaba aquí diciendo, bueno, pues un sol aquí en que no veas. A ver. No sé si ya hay alguien por aquí, porque los contadores estos que pone aquí de espectadores y tal son como... son como complicados, ¿no? Me refiero a que aquí hay un montón de usuarios, pero claro, no sé yo, otro es un bot. Estimado bot, ¿qué tal llevamos el domingo? Y luego quizá ya dos personas más. Vale. Hoy intentaré que sea cortico y a lo mejor lo que hacemos es... ¿Qué tal? Y a lo mejor lo que hacemos es que hacemos dos partes, una para ver lo que... Ah, pues no, no iba a llover hoy, hoy no va a llover nada, ¿no? Pues yo no sé ni dónde vivo. Pensaba, wow, va a ser domingo supergris, no sé qué, pues no. Vale. Entonces, yo creo que vamos a hacer dos sesiones. Una que sea solo para ver el generador de estáticos y otra para ver el sistema de plantilla. He quitado ahí a la locura la música de ascensor que le tenía ganas. Vale, como nunca me acuerdo, me he hecho una chuleta ahí en analógico. Entonces, la idea es ver un generador de estáticos porque no hace falta en nuestra vida o porque no. Pues que sí. Y ver cómo funciona y montar uno, ¿no? Hay mogollón de generador de estáticos. Luego vemos unos cuantos y cada uno tiene su cosica. A mí lo que me mola, me cuesta un montón de mirar a la cámara porque está como allí y yo lo sé, pero el chivato lo tengo abajo. Entonces, bueno, el generador de estáticos es como un paso intermedio entre tener una estructura más tocha que de alguna manera trabaje con cliente y servidor y no genere un nuevo estáticos. Porque al final todo el mundo genera estáticos, ¿no? Si tú tienes un blog en WordPress, pues tú cuando cargas la página te vas al servidor. El servidor te coge los datos de la base de datos, los mezcla con la plantilla y te genera unos estáticos. Pero eso te lo hace sobre la marcha con el tiempo extra que lleve, que luego los servidores van muy rápido y tal, pero vale. O tengo una mega aplicación, no sé, me invento, tengo una mega aplicación en Java y pasa igual, ¿no? A que yo utilizo un sistema de plantilla, utilizo unos datos que coge en algún sitio, genera unos estáticos y esos son los que te sirven en el momento. Esto es más de andar por casa, ¿no? Ahí está el paso como más tocho. El paso mínimo que es, me hago yo mi HTML, mi CSS y mi JavaScript y voy aquí como en los 90, a lo loco. O luego hay una cosa intermedia que ahí hay mucha vida que son los generadores de estáticos. Tengo un poco lo mejor de dos mundos, voy a tener sistema de plantilla, voy a tener posibilidad de hacer parciales, include, variables, un bucle que otro. Y todo eso me genera el HTML, CSS y JavaScript de ese que decía antes, de los 90, que lo subí a un servidor y no hay nada, nada va más rápido que eso. Cuando va, ¿sabes? El servidor más lento y más modesto todavía sigue mereciendo la pena. Cuando va a cargar una página ya está, eso es lo que hay. Se pierde algunas cosas porque todo lo que está en el HTML ya está como a fuego, ¿no? Pero todavía hay mucha vida ahí. Un generador de estáticos se puede utilizar para cosas más peregrinas. Desde me quiero hacer una página y quiero tener alguna cosilla más, ¿no? Pues quiero poder tener un bucle para, si tengo un listado de cosas, pintarla. Quiero poder llamar a una API de algo y que me devuelva los datos y pintarlos, pero no quiero estar metiendo JavaScript en la página todo el rato para que lo haga en directo. Yo lo que quiero es que los cargue una vez al principio y que me genere estáticos y ya no hay que hacer más peticiones ni nada. Por ejemplo, para eso me quiero hacer, pues... Yo lo uso mucho cuando trabajo en proyectos más grandes. A lo mejor me dedico a hacer las plantillas y luego esas plantillas se las paso a Back y Back ya las integra en su rollo, lo que sea. Pero yo quiero tener una especie de carpetas de trabajo donde tengo a lo mejor mis variables o mi datos un poco ahí afuera que... Mi bloque es reutilizable... Otra para que la uso bastante es para hacer... Cuando tengo que hacer plantillas de mail. Las plantillas de mail son un rollo y exigen muchísimo código. Muchísimo código de la tabla, el TR, los TD... Y luego más tablas metidas y luego más tablas metidas. Y luego resulta que hay bloques que se están reutilizando. Y en el momento que tengo que reutilizar un bloque, ya me interesa tener la posibilidad de hacer algún tipo de parcial y reutilizar pasando datos. Sobre todo sirve para maquetas estáticas que luego se vayan a integrar en otro sistema o directamente para web pequeñitas. Me quiero hacer un blog y yo lo que quiero es escribir de vez en cuando y ya está. No quiero bases de datos, no quiero que me hable de rollo, no quiero estar manteniendo plugin... Entonces tengo algo que lo genera en directo y cuando lo tengo generado lo subo y ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a ver alguna cosilla de esta. Por ejemplo, tenemos... Aquí hay una página... Yo creo que la puedo poner por el chat, ¿no? O yo no puedo ponerla... Igual no... Igual no... Igual tampoco puedo poner el enlace yo. Me lo he... Me lo he... Me lo he... Me lo he prohibido. O igual el este no funciona. Esto es... Ctps... Jamstack.org... Y esto es... Vale, por ejemplo, yo creo que esto sí que... Así que me deja... Lo que no me deja es pegar. Venga, vale, 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 vale. Creo que lo he escrito... Creo que lo he escrito bien. Y aquí tenemos mogollón de... De generadores... De generadores estáticos. Hay... 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 Hay un puñado. A mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho el Eventy. Que lo tengo aquí ya pre-buscado. Me gusta el Eventy porque... Mientras otros utilizan React... Utilizan algún otro... Royaken... Este utiliza pues lo típico que utilizamos... En maquetas, ¿no? Puede escribir con HTML... Y tiene un montón de... Tiene un montón de... De... De sistemas de plantilla. Que eso lo vemos luego. Al final... Me parece que el salto... De repente tengo... 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 Tengo que montar unos estáticos con... Con un framework. Y... Y... Tengo que hacerlo con el HTML que conozco. Y de vez en cuando ponerle alguna variable. Alguna cosilla. Pues me parece que es menor. Y... Y luego el Eventy... El Eventy suena... Suena guay. La página es... Pues así. Un poco... Un poco simple. No pasa nada. Y tiene un botón de documentación... Pues más grande que... Que... Más grande que todo. Es el botón más grande que he visto en mi vida. Ocupa... Supongo que para que no... Para que no te pierdas. Entonces vamos a montar... Vamos a montar un Royac... Un Royac en el de... De cero. Y vamos a ver... Y vamos a ver... De qué va... De qué va esto. Vale. Aquí he puesto la que no es. Venga. Entonces voy a poner esto un poquito más grande... Para que... Para que se vea. El... El Eventy... Relativamente... Relativamente simple de usar. Tiene como una especie de configuración... Mínima. En... En un ratico lo tenemos... Lo tenemos funcionando. Le vamos a poner alguna cosilla más... Solo... Bueno... Por... Porque no pareja que... Que no hemos criado una cueva de ladrones, ¿no? Pues yo que sé... Pues tener separado... Hay... Hay cosas que me... Que me gustan mucho... Que es tener separado las carpetas de trabajo... De las carpetas de... De resultado... De producción, ¿no? Entonces vamos... Vamos a hacer eso... Eh... 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 Esto es un sistema muy fácil... Y... Tal... Pero... Necesita pues... Los sospechosos habituales... No... No... Ya... Yo creo que ya... Es difícil escapar... Si... Si quieres escapar de Node... Pues ya tienes que irte... Más a... A... A hacer el HTML... Ahí... A pelo, ¿no? A pelo, ¿no? En soledad... Entonces... Eh... Vamos a hacer un npm... Un npm-ini... No sé si le voy a poner el... No le voy a poner el... No le voy a poner el... O sea, le voy a poner... Que va a ampliar... Ahora lo cambiamos... Vale... Entonces aquí tenemos nuestro... Package JSON... Y el proyecto lo vamos a llamar... Eh... No sé si puedo poner... Venga... Generador... De estático... Con... Eleventy... Versión 1... Eh... Este main... Realmente no da igual... Porque no es... No hace... No hace... O sea... No... No aplica... Y... Y... Y los scripts... Ahora mismo todavía no los vamos... No los vamos a poner... ¿Qué tal? Eh... Vale... Entonces... Ahora lo que vamos a hacer primero es... Instalar Eleventy... Y eso vamos a hacer un npm... Un npm... Y esto... Ah mira... Lo tengo ya copiado... ¡Qué bien! Y lo que queremos es... Lo que queremos es guardarlo... Para que se nos quede... Para que se nos quede por aquí... De guardar el... El Package JSON... Para que se nos quede por aquí... Lo podamos reinstalar otra vez... Entonces esto llevará... Pues la verdad es que no lo he pensado... Igual esto tarda un ratico... O no... Esto nos va a instalar todos los rollos... Y ya de primera... Así funcionaría... Pero le vamos a hacer un... Un ajustillo... Para que... Para que funcione mejor... Y vamos a ver... Eh... Qué cosas... Qué cosas nos permite hacer... Eh... Aquí... El... Ya que en este... Ah mira... Ya se ha... Ya se ha disparado... Ahí está... ¡Ah! Y cero vulnerabilidades... ¡Qué bien! En principio muchas veces... Esta vulnerabilidad y tal... Pues a lo mejor no nos interesan... Porque esto es... O... Una cosa que vamos a hacer nosotros... Y luego el... Que vamos a hacer el local... Y luego... O sea... Aquí ahora hay cero... Pero otras veces a lo mejor instalamos... Y hay... Y hay... Y hay un número... Eh... Más hermoso... ¿No? Eh... Como decía... Estas vulnerabilidades... Si las hubiesen nos dan un poco igual... Porque en este tipo de proyectos... Normalmente vamos a trabajar en... En... En desarrollo... Y esto muy pocas veces va a un servidor... Si ahora nos ponemos en plan moderno y decimos... No, no, no... Es que esto ahora voy a utilizar... Lo voy a subir a GitHub... Y voy a utilizar las acciones... O... Lo voy a utilizar con otro rollo... Pues entonces a lo mejor ahí sí que que... Así que hay que preocuparse un poco porque se va a ejecutar... Pero... Pero esto se genera... Pero ahí... Pero realmente tampoco... Esto se genera en... En una máquina... O en... O en tu local... Genera los estáticos... Y esos estáticos son los que tú colocas en un sitio o en otro... Entonces... La vulnerabilidad... Y tal... No dan... No... No deberían dar poco igual porque aquí que va... Que vas a atacar, ¿no? Ahí... Hay poco donde... Donde... Donde enganchar... Ya lo tenemos... Ya lo tenemos instalado... Tenemos nuestro... Nuestra carpeta de módulos... Nos vamos a hacer un... Un... Un gitignore para que no... Para que no se arme... Aunque aquí lo... Aunque aquí viene... O sea... Yo lo tengo... Yo lo tengo ignorado porque tengo un gitignore en la carpeta... En la carpeta superior... Si hubiese justicia en el mundo... Pues no haríamos uno... Nos vamos a... A gitignore... Punto io... Vale... Pero tenemos que escribirlo bien... Porque si lo escribo mal nunca va a funcionar... Punto io... Voy a copiar... Y voy a ver si ahora sí que me dejase... Pegarlo aquí... Pues no... Node.io... He puesto punto io... Ahí está... Y aquí le vamos a poner las cosas que queremos... Que queremos ignorar... Pero si eso no tiene Node... Pues entonces le ponemos Node... ¿Qué más cosas queremos... Queremos que ignore? Pues... Los archivos del sistema... Eh... Buscamos los de Windows... Los de Linux... Y los demás... ¿Qué más cosas podríamos querer ignorar? Pues... Igual los archivos comprimidos... Eso es como... Como súper habitual... ¿No? Y... Y también... Los archivos que cree nuestro... Nuestro editor... Pues... Yo utilizo Visual Studio Code... Pues... Visual Studio Code... Ahí los tenemos... Y esto nos va a crear... Un... Un... Un gitignore ahí... Todo hermosico... Con... Con todas las cosas... Y con dos url... La... La que lo crea... Y esta para editarlo... La de editarlo... Está bastante guay... Si... Si... Si lo ponemos... Nos va a salir... La pantalla que teníamos antes... Con... Lo que ya teníamos seleccionado... Podemos añadir o quitar... Y entiendo que... Esta primera... Lo que va a hacer es... Pintarnos el gitignore... Así que... Lo... Lo copiamos todo... Nos venimos a nuestro... A nuestro navegador... Le vamos a crear un punto... Gitignore... Y aquí metemos... Todo lo que no ha... Todo lo que no ha pintado... Si quisiésemos... Si quisiésemos algo más... Pues también lo... Lo podemos poner... Pero bueno... Ya tenemos... Ya tenemos un proyecto como... Como más... Más en condiciones... Ahora... Vamos a hacer que... Que el elementing funcione... Funcione... Con... Con una estructura de carpetas... La estructura de carpetas... No sé si pintar... Si pintarlas primero... Vamos a... Vamos a crear el archivo... El archivo de configuración... Esta criatura... Tiene un archivo que se llama... Eh... .eleventy... Eh... .js... Creo que sí... He mirado la chuleta ahí... De... De refilón... Y sí que se llama así... Y aquí le vamos a poner... Algunas cosillas... Esto es... Esto es un... Al final... Esto es un javascript... Que te devuelve un json... Entonces... Tiene un... Un... Un módulo export... Que... Lo que pilla es una función... Que tiene un archivo de configuración... Solo el archivo de configuración... Lo podemos ver... Lo podemos ver luego... Y esto devuelve... Un objeto con una serie de... Con una serie de campos... Son... Eh... Tengo el... El copilot de este puesto... Y me da un poco de rabia... Segundo que lo quité... ¡Dios! A ver... Que está muy guay el copilot de este... Lo único que pasa... Es que... Muchas veces... Te sugiere cosas en plan... En plan locura... En plan... Hay alguien vigilando mi pantalla... Y otras veces te sugiere... Te sugiere lo que le viene dando en gana... ¿No? Eh... Ve lo que ha escrito... Y dice... Esta criatura quiere escribir no sé qué... Y te pone ahí... Un locuraque... Y te está cambiando todo el rato el cursor... Y es como... Mira... Me estás contando tu vida... Pero bueno... Entonces... ¿Qué... Qué rollos tiene... Qué rollos tiene esto? Primero tiene un... Un objeto de... ¿Cómo se dice? De carpeta... Y son las carpetas que vamos a trabajar... ¿No? Tenemos... La... La carpeta... La carpeta de trabajo... Que... Yo la llamo... Barra Baja SRC... Porque le pongo la barra baja... Y entonces se me pone... Se me pone arriba... Y... Y me hace gracia... Se puede llamar... Lo que sea... A lo mejor si lo llamáis Paquito... Pues se va a entender poco... Pero... Pero que se puede poner lo que le dé la gana... Tiene también... La carpeta de salida... Pues yo quiero que esto lo haga... Que todo lo que produzca... O lo que genere... Lo... Lo meta en una carpeta que se llame... BIST... O PUBLIC... O... Yo qué sé... Pues... Pues le podemos poner PUBLIC... Si queremos... A ver... Luego cuando... Cuando ejecutemos... Cuando ejecutemos... Eleventy... En esta carpeta va a crear un servidor... O va a lanzar un servidor... Y eso es lo que vamos a poder ver en el navegador... Más carpetas... Donde tenemos las plantillas... Esta es súper importante... Porque al final... Eleventy utiliza un sistema de plantillas... Y... Te recarga automáticamente... Si utiliza el sistema de plantillas... Si no... Si no... No lo hace... Es como... Te propone un sistema de trabajo... Si te lo saltas... Pues va un poco a... Pues yo lo llamo... Template... Normalmente... Normalmente las carpetas que son... Más de trabajo... Le puedo... Le suelo poner una barra baja... Por poder identificarla rápidamente... Pero no hay que poner... Pero no hay que poner barra baja... O sea... No es obligatorio poner la barra baja... Yo se la pongo porque... Porque... Supongo que porque llevo años... Y aquí... En data... Le vamos a decir... De dónde vamos a sacar los datos... Esto va a ser muy guay... Porque... Porque... Porque tenemos unas carpetas... Donde... Guardar unos JSON... O donde hacer peticiones desde JS... Y esto sería súper fácil conectarlo... Pues no sé... Con... Con un CMS Headless... O tirando de API directamente... Eso lo vamos... Lo vamos a ver ahora... Y lo vamos a llamar... Para bajar... Para no perder el... El Roya King... Y ahora... Vamos a ir... Y ahora hay... Al menos tres propiedades... O dos propiedades... Una es... El sistema de plantillas que vamos a usar... El sistema de plantillas que se usa en... En HTML... Y el que se usa en Marta... Un miro al lado porque tengo la chuleta... Tengo la chuleta... Aquí... En... En... En el Eventy... Si... Esto no es... Es aquí... En el Eventy... En la documentación... En el botón enorme... Dice una... O sea... Propone una serie de... De... De sistemas de plantillas... Yo voy a utilizar... Nunchucks... Porque... Porque me hace gracia... Porque suena como... Como Nunchuck... Y... Y porque al final es muy... Es muy parecido a... O sea... Principalmente... Porque... Al final acabas escribiendo HTML... Y... Y... Porque... Y porque... Cuando tienes muchísimas páginas... Va súper rápido... A mí... A mí me gustaba mucho... Pug... O lo que era antes Jade... Pero en cuanto tenía muchas variables... Cuando tenía muchos objetos... O... Eh... Utilizándose... Cuando tenía muchas páginas... Tardaba demasiado... En general... En general... En general los archivos... Eh... Nunchuck... Va... A... A todo lo que da... Eh... Funciona súper rápido... Es suficientemente básico... Para... Para... Para que no sea un cristo... Y... Y si tú lo quieres utilizar más... O lo quieres utilizar menos... Pues... Eso ya es cosa tuya... O lo puedes hacer... Entonces... Esto ya lo hemos usado... Vamos a... Vamos a utilizar... Nunchuck... Para... Para esto... Pues le vamos a decir... Eh... Esto es template... No me acuerdo... Format... Porque puede utilizar varias cosas... Pues yo le voy a decir aquí... Eh... NJK... A veces le pongo también... Markdown... Porque... Porque a lo mejor quiero... Pues yo que sé... Pues quiero hacer un blog... Y... Y quiero que desde... Archivo Markdown... Que escriba... Pues me genere las cosas... Pues... Pues ahí también está bien... Si quisiese meter aquí... Más de uno... Podría... Podría hacerlo con un... Con un Array... Luego está... El HTML... Eh... Template... Lo he escrito... Eh... Le he dado a... A... A que me... A que me... Autocomplete y no... HTML... HTML... Template... Creo que es en... Y... Sí... Ahí está... Y vamos a decir... En HTML... Voy a utilizar el NJK... Y... Y... Esto ya es cuestión de... Totalmente cuestión de gusto... Eh... El... El poder utilizar el NJK... Eh... O el sistema de plantilla... En un Markdown... Pues te deja hacer alguna cosa como más interesante... También te ensucia el Markdown... Eh... Nos vamos a crear un SRC... Y dentro del SRC... Van a estar... Estas tres carpetas... Perdón... La publica... No, estas dos carpetas... Template y data... La publica ya la crea... Ya la crea el solico... Entonces nos creamos aquí template... Y... Nos vamos a crear aquí también... Eh... Data... En template... Vamos a... Vamos a... Vamos a necesitar... Al menos una de... De... Del layout... Y ahora... Y ahora lo vemos... Entonces nos vamos a crear una carpeta layout... Y vamos a crear uno que sea... Eh... Le voy a crear... Le voy a llamar base.njk... Y aquí vamos a... Aquí vamos... Aquí vamos a poner como las partes comunes de todas las páginas, ¿no? Pues... El head... El body... Creamos una página básica... Y decimos... Vale... Y mi contenido va a venir aquí... Entonces... La variable... Van en... Con doble llave... Y le digo... Content... Y como aquí vamos a meter HTML... Le pongo el... El... El save... Entonces... Ahora... Todas nuestras páginas que creemos... Le vamos a decir que utilicen esta... Esta plantilla... Y cuando se generen... Se van a... 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 La plantilla... Eh... El event utiliza... El reyaker este... Que se llama... Front Matter... Que al final es... Una... Una especie de cabecera inicial... En la que le da... En la que le pasa variable... ¿No? Y le vamos a decir... Eh... Esto me lo estoy inventando... No... O sea... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo si así... Posiblemente que falle, ¿no? Entonces... Le vamos a decir que el layout que tiene que utilizar es... Dentro de template... Eh... Layout... Y... Se va a llamar... Eh... Base... Punto NJK... Si hubiese justicia en el mundo... Dentro de template... Tenemos layout... Y dentro está base... Y le vamos a decir que utilice base... Y aquí vamos a poner... Eh... Pues vamos a poner un párrafo... Y vamos a poner un emoji de... Como pensamos que va a ir bien... Vamos a poner un emoji de... Pues este tipo que está... Que está como muy sonriente... El que tiene el ojo... El ojo más grande... No, este... Esto... Esto... Ahora mismo no podemos arrancarlo... Porque... Porque necesitamos... Hacernos un script que lo arranque... Entonces nos vamos a hacer un start... Y si mal no me equivoco... Esto no me lo apunta en la... En la chuleta... Le vamos a decir que ejecute... Eleventy... Guión guión ser... Esto nos va a crear un... Nos falta la compra en la coma... Esto nos va a crear un... Nos va a procesar los archivos... Nos va a crear un servidor... Y va a estar recargando... Cada vez que toquemos algún archivo... Como... Como si fuésemos... Como si estuviésemos en un proyecto moderno... Vamos a ver si lo hemos hecho bien... NPM Start... Vale... Pues... Aquí hay algo que no... Que no hemos hecho... Vale... El directorio no... El directorio no existe... Puede ser que este no esté dentro de... De layout... O puede ser que no se llame... Que no se llame... Que esto que he puesto aquí... No se tenga que llamar layout... Entonces... Voy a mirarlo... Un segundito... Porque esto... No me lo apunté en la chuleta... Y entonces... Claro... No me lo sé... Pero no puedo enseñar... El código que voy a poner ahora mismo... Entonces... Vamos a ver... Que he hecho mal... Nos vamos a cualquier página... Por ejemplo... Esta... No... Está bien puesto... Vale... Y... Y eso también está bien puesto... Correcto... Vale... 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 Vamos a ver que dice aquí... Dice... No encuentra... Vale... Creo que he puesto... Creo que he puesto aquí el nombre... Quizás esto lo he puesto... Quizás esto lo he puesto mal... Template... Eh... A ver... Como que... Que llevo... Llevo como... Desde mitad de año... Trabajando con esto... Y siempre... Cuando lo voy a montar... Ah... Tendría que decir... Siempre sale bien efecto ahora... Por el directo... No... Pero me equivoco... Me equivoco siempre y pongo... Y pongo algo mal... Entonces... En el event json... A ver... Lo puedo... Pero esto... En ese... SRC... Data y template... Y en template está layout... Y base... Tengo muy claro... Que puedo haber... Que puedo haber puesto mal... Voy a pegar esto aquí... Es lo mismo... Si... Supongo... Si... 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 Seguramente... Si... Lo que pasa es que... Debe ser de esos que... Que... Como que tú... En tu corazón... Lo ves bien escrito... Pero... Pero... Luego no está... Luego no está... Luego no está... Luego no está bien escrito para nada... Realmente... El... El... El archivo... El archivo este existe... Lo llama... NJK... Tiene el content save... Debería... Debería cogerlo sin... Sin problema... Creo que lo estoy... Creo que lo estoy nombrando... Creo que lo estoy nombrando bien... Sin embargo... Dice que base... NJK... No existe... Pero como que lo estoy viendo... No... Pone... L20JS... ¿Dónde lo pone? Ah... Eh... A ver... ¿Dónde ponía lo del L20JS? Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de arriba? Vale... ¿Qué está cogiendo? ¿Ninclude? No veo... No veo... No veo... Que puedo... Que puedo... Que puedo haber puesto mal... Porque eso... Porque eso en principio está correcto... Ah... El Ebeney... Vale... Correcto... No lo iba... No lo estaba... No lo estaba viendo en mi corazón... Ya estaba viendo... El Ebeney... Aunque tú has puesto ahí... El Ebeney en el chat... Lo he mirado y he dicho... Pues lo que he puesto yo... Y efectivamente... Es lo que he puesto yo... Eh... Vale... Bueno... Mejor que sea... Mejor que sea eso... Que sea otro... Si... Parece ser que si le pones... El nombre que te da la gana... Y... Y... Y no el que... Y no el que... El rollo este está buscando... Pues que no... Pues que no le gusta a su majestad... ¿Sabes? Ahora... Ahora sí que va a funcionar... Cuando ponemos los nombres correctos... Pues... Como siempre... Pues funciona... Exactamente... No lo hubiese visto... Ya te digo... Yo no lo hubiese visto... En la vida... Vale... Entonces... Aquí tenemos... A... A nuestro señor... Señor sonriente... Igual tenía que haber puesto al otro... Que estaba como más sonriente... Si... Si... Si vemos... No ya... No ya... El inspector... Si nos vamos a ver el código fuente... Eh... Que lo... Que debería salir... Aquí... Tenemos... Nuestro... Nuestro... Nuestro documento base... Con el... Royac en este que le ha metido... Para... Para recargar... Ah... De nada... Y... Y... El... Nuestro contenido... Entonces... Si nosotros aquí... En documento... Le ponemos... Le ponemos una sonrisa... Pues cuando... Cuando guardemos... Aquí ahora no se va a ver... Pero si ahora lo vuelvo a abrir... Aquí tenemos nuestra... Nuestra sonrisa... Todas las páginas que hagamos... Va a utilizar esta... Va a utilizar esta plantilla... ¿Qué más cosas podemos hacer con... Con... Con esta criatura... Voy a hacer... Voy a poner esto en chiquitico ahí... Igual... Igual así está bien... Aquí estamos... Aquí estamos utilizando... De alguna manera... Ya variables... ¿No? Todo lo que es el contenido... Que es lo que haya de las rayicas para abajo... Lo va... Lo va a meter... Y si... Y si ahora... Cambio algo... Y digo... Eh... Dios mío... Qué horror... Y le doy a guardar... Pues... Pues me lo recarga... Y me lo pone... Y no tengo que estar ahí... Dándole recarga... Como si lo estuviese haciendo en HTML... CSS y JavaScript solo... Vale... Eh... Yo aquí le puedo... Yo aquí puedo utilizar... Variables de dos tipos... Las propias de... Las propias que viene con el Eventy... Que son las que tendría en el... En el Front Matter este... O... Las que me cree con el sistema de plantillas... La del Front Matter es muy fácil... Si yo quiero por ejemplo decir... Vale... Es que... El idioma va a ser español... Pues le pongo... Le pongo es... O si me vengo muy arriba... Igual le puedo poner el es es... Eso me da igual... Entonces estas variables... Son como... Globales dentro de la página... Me puedo ir... Me puedo ir a... Incluso a la plantilla... Y decirle... Oye... Aquí... Me vas a poner... El idioma... Entonces cuando... Cuando cargue la página... Y la genere... Si me vengo aquí... Y le doy a ver... Código fuente... Tengo... Tengo mi idioma puesto... Y lo mismo pues para... Para lo que... Para un poco lo que quiera... Hay una serie de variables... Que están reservadas... Si... Pues por ejemplo... Layout... O... Me parece que Page... También está... Está usado para algo... Pero yo aquí puedo... Crearme una estructura... Más o menos compleja... ¿No? Yo puedo poner un... Title... Y decir... Eh... Mi página con un generador... Con el eventi... Y una sonrisa... Bueno... Sin sonrisa... Y esto lo puedo utilizar... En mi... En mi plantilla... Lo puedo utilizar... En mi... En mi documento... Aquí pongo... Aquí pongo... Aquí pongo el title... Y aquí no se... No se ve del todo... Pero ahí... Pone... Mi página con el eventi... En... En la... En la... En la pestañica... Si... Para verlo un poco mejor... Lo tenemos aquí... Y esto mismo lo puedo utilizar con... En... En mi propia plantilla... Yo aquí podría hacerme un h1... Y decir... Quiero que ponga aquí el title... Y entonces me sale... Mi... Mi variable... Tener... Tener variable... Me... Es una... Es una ventaja bastante... Bastante grande... Porque voy a poder reutilizar... 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 Reutilizar o personalizar... Elementos... Pero venga... Eh... ¿Qué más cosas? Vamos a crear una segunda página... Porque... Porque index... Tiene... Tiene... Tiene truco... Vamos a crear una página... Que se llame... Paquito... Voy a crear... Paquito... Punto... NJK... Y... Le voy a decir... Pues lo mismo... Eh... Vas a utilizar el layout... Podría hacerme otro... ¿No? Pues yo que sé... Pues a lo mejor tengo... Las páginas de... Eh... Textos legales... Utilizan una plantilla... Las páginas de portfolio... Utilizan otra... Entonces yo... Por ahora... Como solo tengo... Como solo tengo... Un... Una plantilla... Vamos a utilizar una plantilla... Nada más... Eh... Esto era el layout... Y... Eh... Va a ser... Punto... NJK... Y cerramos... Nuestro... Nuestro Royaken... Y aquí vamos a poner... Soy la página Paquito... Y cerramos... Y H1... Esto nos crea en disk... El index... Que teníamos antes... Pero... Por defecto las páginas... Las crea... Las crea... Las crea así... De manera que tú tengas una URL... Más... Más amigable... Sin la extensión... ¿Qué tal? Entonces yo aquí pongo Paquito... Y es lo que me crea es... Una carpeta con un index HTML... Dentro de toda la vida... Si yo quiero que me cree un... Paquito.html... Tengo una variable en concreto... Para decírselo... Tengo... Eh... En principio... En principio... Creo que no... Y... Y la idea... Y la idea... Es que no... Es que no tenga... Es que no tenga sentido... Se puede... Se pueden hacer cosas parecidas... Pero son... Pero son componentes estáticos... Ahora... Ahora los vamos... Ahora los vamos a ver... Lo que pasa es que son componentes... Más de HTML... Mientras que... En... Si utilizas React... O Vue... O... O lo que sea... Más de JavaScript... Pues tienes como una serie de reglas... Y aquí... Son más componentes... Estáticos... Me puedo hacer componentes reutilizables... Sin problema... Son lo mismo... Son parecido... Pero... Pero... Lo que escribo es HTML... Todo el rato... Ahora lo... Ahora lo... Ahora lo vemos... Si yo quisiese que... Que Paquito... En vez de generármelo... Así... Me lo generase de otra manera... Pues tengo... Un permalink... Donde puedo... Re... Pues tiene... Pues... Rompo una lanza... Rompo una lanza... A favor de... A favor de... A favor de... Es que a mí me gusta mucho... Eh... Es... Me parece que es suficientemente simple... Cuando he tenido que trabajarlo en... En algún proyecto con... Con gente más junior... Me ha dado la sensación de que... De que la curva de entrada es mucho más... Es mucho más asequible... Pues de repente... Llega alguien que... Pues que sabe menos JavaScript... Y... Y aquí... Realmente JavaScript... Javascript... Para... Para el 90% del trabajo no lo necesitas nunca... Entonces no necesitas saber React... No necesitas saber Vue... Cuando ve un poco cómo funcionan los componentes y los parciales... Eh... Enseguida he visto que... Que se han hecho... Que se han hecho muy rápido... Y... Si quiere hacer cosas simples... Pues... Pues la hace... Si quiere escribir HTML plano... Pues lo escribe... Y... Y... Si quiere hacer algo... Más complicado... Pues lo... Pues lo puede hacer... Entonces... Eh... Vemos lo del permalink... Y hacemos un ejemplo de un... Por ejemplo con los títulos... Para... Para reusarlo... Entonces... Eh... Yo quiero que esto sea... Eh... Paquito... Punto HTML... Entonces... Aquí me ha creado... Paquito... Punto... Pues... Es un poco... Es un poco muy parecido... Eh... Jekyll... Lo que pasa es que creo que... Creo que cuando lo empecé a usar... Se me... Se me hizo... Se me hizo un poco... ¿No? Sabes cuando no... No tiene el día ni la semana... Y es al semana... La eliges para... Para aprender algo... Algo así... Y que esto como que lo pillé como... Como con muchas ganas... Entonces... A mí... A mí... A mí me gusta... A mí me gusta bastante... Pues... Supongo que también... Realmente... Realmente... Realmente me gusta como suena el event... Y es muy de... Como muy de HTML... Y eso ya me llama la atención... Y luego... Me gusta utilizar Nunjuks... Porque... Porque me llama también la atención... Eh... Como... Nunjuks... Jaja... Quizás sí... A mí me gusta de este... Que es como súper fácil... Ya lo tienes configurado... Ya luego puede hacer algunas cosas más... Si quiere... Obviamente... Si quiere hacer... Si quiere hacer algo más complicado... Pues ya... Pues ya te lo tienes que pelear... Un... Entiendo que... Que un generador de estáticos... Como por ejemplo... Puede ser... Eh... Gatsby... O alguna cosa así... Ya tiene... Ya tiene como muchas más cosas... ¿No? Y entiendo... Sin saber... Entiendo que a lo mejor... Pues te... Te preprocesas CSS... O alguna cosa de esas... Aquí no... Aquí todo eso... Te lo tienes que montar... Te lo tienes que montar aparte... Eh... Eh... Procesar los estáticos... Copiar... Copiar... Copiar archivos de un sitio a otro... Hasta ahí... Cuando... Por ejemplo... En el trabajo... O en el proyecto que estoy ahora mismo... Lo estamos... Lo estamos usando... Para hacer... Para hacer la parte pública... Y... Y... Y claro... Tenemos una tarea... Una tarea... En paralelo... De... De Gulp... Eh... Procesando... Procesando los Sash... Que ya teníamos... Que ya teníamos de antes... Entonces... Esto... Ahora no ha creado un paquito... Un paquito punto HTML... Que... Tiene lo mismo... Eh... A lo mejor una... Una... Una pega... O una cosa que no me gusta de... 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 Tío... Que he hecho en falta... Es que siempre genera... Y... Y no borra... Y no borra cosas que ya no le sirvan... Eh... Efectivamente... En cualquier momento... Yo puedo... Yo puedo borrar... Yo puedo borrar la carpeta disk... Volver a guardar... Y él... Y él me la genera... Ya con lo último... Pero si hago cambio sobre la marcha... Pues me lo va... Me lo va guardando... Entonces... Voy a dejar paquito en paquito.html... Por... Por comodidad... Y vamos a... Y vamos a hacer un... Un pequeño parcial... Un... Un elemento que podamos... Reutilizar... Y... Y personalizar... Entonces... Yo podría coger y decir... Mira... Yo quiero mi título principal... Entonces... Dentro de template... Me voy a hacer una carpeta... Que va a ser parciales... Por ejemplo... No me gusta parciales... Me gusta más componente... Venga... Eh... Fetín... Eh... Todo eso está muy mal... Y esto lo voy a llamar... Eh... Pues main date... Por ejemplo... Así... A lo loco... Punto... NJK... Y aquí voy a poner... Perdón... Aquí voy a poner mi... Mi... Mi H1... Y ahora voy a utilizar... Este... Este parcial... Siempre que quiera poner un H1... De primera... Siempre va a poner lo mismo... Y... Yo le voy a decir... Vale... Aquí ya no quiero esto... Entonces... Aquí ya viene un poco la... La nomenclatura de NUNJUX... 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 Tiene... Tiene aquí la documentación... Tiene un botón un poco más pequeño de... Del que tiene... Del que tiene... Del que tiene Eleventy... Pero es que... Joder... Es que... Es que nadie puede competir... Con el botón... NUNJUX... Vale... Entonces... NUNJUX... Tiene... Tiene aquí la... La documentación... Y... 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 Bueno... Pues realmente tiene... Tiene cosita más o menos simple... Si... Si... Si quiero hacer un... Si quiero incluir... O utilizar una plantilla... Pues... En lugar... Pues en algo más de... De riado... No sé qué... Pues... O dejar de escribir... Pues tendría que hacer un import... Y no sé qué... Aquí simplemente... Eh... Utilizar... Si lo puedo escribir... O no... Aquí está... Con los... Con los marcadores estos... Con llave y... 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 Y porcentaje... Le dice... Pues mira... Include... Y ahora qué quiero... Pues quiero... Eh... Dentro de parciales... Quiero que me ponga... El título... Punto NJK... Aquí no vamos a notar... Aquí no vamos a notar diferencia... Si nos vamos... Si nos vamos a INDEX... Ya tenemos el mismo... Ya tenemos el mismo... El mismo H1... Esta es una de las maneras... Hay más maneras de hacer... De hacer esto... A mí me gusta... A mí me gusta... A mí me gusta esta forma... Porque... Porque... Porque bueno... Al final lo que tienes aquí... Es un... Un componente de... De HTML... No... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene más historia... Ahora yo lo que querría... Es... Que... Que... Que el título... Lo cogiese... Yo quería que el título... Lo cogiese... Y aquí... Y aquí vamos a utilizar... El mismo include... Los dos sitios... Para asegurarnos... De que siempre que vaya a poner un título... Voy a poner... El título con las... Con las normas que yo... Que yo vaya necesitando... No lo he probado... No lo he probado... Pero yo creo que si aquí... Le ponemos... Que coja el title... Debería funcionar... Y efectivamente... En la página INDE... Tenemos... Mi página con Elementy... Y en la página Paquito... Tenemos Soy Paquito... Y si nos venimos... Y le decimos Soy Paquito... Y ponemos... A... A... No lo encuentro... Pero por aquí estará Paquito el unicornio... No sé si está antes o después... O me lo he saltado... Debería estar por aquí... Míralo... Ahí está... Como un señor... Míralo... Que melena... Y que presencia... Pues... Pues esta es una manera... De utilizar variables... Tenemos otra manera... Que es que nosotros desde... Nosotros desde... 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 Nunjux... Podemos crearnos nuestras propias variables... No es... No es súper... No es súper bonito... Pero funciona como un tiraque... Y me voy a crear... Eeeh... 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 Y aquí voy a escribir... Lo que me dé la gana... Podría hacer esto, ¿no? Eeeh... Eeeh... Soy Paquito... Pero de de Nunjux... Soy Paquito... Pero... Pero de de Nunjux... Y este mismo título... Se lo voy a poner aquí... Delante... Le voy a decir... Oye... Eeeh... Soy... Soy Index... Pero de de Nunjux... Y lo único que tengo que hacer... Es que esta criatura... Lea la... Lea la variable... Ahora me vengo aquí... Y le digo... Oye... En vez de leerme... Eeeh... Title... Me vas a leer... MyTitle... Pero bien escrito... Porque si no... No lo cogerá... Y entonces... Ahí lo tenemos... Esto tiene... Esto tiene su... Esto tiene su aquel... Porque... Porque esta variable... De alguna manera... De alguna manera global... Es decir... Si... 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 Si pongo un montón de títulos... Esto lo tengo en Inde... Si pongo un montón de títulos... La variable... Como la he definido en un momento... Pues hasta que no la... No la toquemos... No... Sigue valiendo... Sigue valiendo lo mismo que valía... Que valía antes... Y no tiene... Tampoco está mal... Y es posible que a lo mejor el código... Pues no quede tan... Tan limpio... Pero... Pero... Ni tan... Ni tan mal... ¿Qué más cosas podemos hacer? Yo aquí podría hacer... Yo aquí ya... Esto lo puedo complicar un poco... Como me dé la gana... Yo podría decir... Oye mira... Aquí voy a poner un objeto... Y... El label... Va a ser este... Pero además quiero ponerle... Pues yo que sé... La clase... Y le voy a poner... Titer... Y... Titer main... Por ejemplo... Y todo esto... De alguna manera... Me puedo ir a Paquito... Hacerle... Hacerle más o menos lo mismo... Voy a coger el... El... Literal... Voy a borrar esto... Y voy a decir... Vale... Este va aquí... Y aquí a lo mejor le digo... No solo es title main... Sino además es title... Paquito... Y ahora... Dentro de mi... Dentro de mi parcial... Pues ya un poco lo... 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 Lo engancho... Y entonces digo... Pues esto es my title.label... Porque al final es un objeto... Y aquí vamos a poner... Eh... Title... Punto class... Si ahora... Nos vamos a ver el código fuente de... De esta criatura... Pues tenemos... Pues nuestras clases... Si en vez de ser el indel... Fuera Paquito... Pues aquí tengo... Todas las clases puestas... Y esto... Esto lo puedo... Lo puedo un poco organizar... Esto es... Bueno pues... Aquí ya el componente no... No queda tan... Cada vez lo va... Se va complicando un poco más... Pero... Pero bueno... Otra manera de tener estas variables... Sería en vez de tenerla... En vez de tenerla... Aquí vamos a suponer que tenemos un footer... ¿No? Vamos a hacer un... Vamos a hacer un footer... Y aquí vamos a poner un P... Y va a ser... 2022... Maquetando con chat... O maquetando con maquita... ¿Vale? Pues yo podría decir... Vale... A diferencia de este título... Que se va a... Que se va a modificar en cada página... Esto a lo mejor lo queremos igual en todas las páginas... Pues entonces... Lo corto... Me voy a crear aquí en parciales... Un... Un archivo... Que se va a llamar... Footer.njk... Y lo voy a pegar aquí... Y ahora... Voy a hacerme mi parcial... Como haría con... Con cualquier sistema de plantillas... Y aquí le pongo... Include... Y esto... Me parece que es con barra baja... Ahí está... Y se va a llamar... Footer.njk... Con sus comillas... Y aquí tenemos nuestro... Nuestro footer... Este footer ya lo puedo utilizar en todo sitio... Y... O incluso podría decir... Joder... Es que el footer es de toda la página... En vez de ponerlo en el contenido de cada página... Lo voy a poner en la plantilla... Que para eso está la... Que para eso está la plantilla... Está en esa plantilla... Aquí va el... Va el contenido que yo esté poniendo... Pero... Aquí va el footer... Y entonces me sale el footer... En toda mi... Mi plantilla... Va cogiendo el contenido de la página... No tengo que meterlo ahí... Vale... Como el texto que viene en el... Esto es un footer muy chiquitico... ¿No? Como... Como... Como súper... Como súper fácil de... De gestionar... Está... Está... Está collejo... O sea... Cuando... Conforme lo va usando... Como que va creciendo un poquito en ti... Va diciendo... ¡Ay! Y se va haciendo un huequito el tío... Entonces... Ahora decimos... Vale... Este literal... Va a ser siempre así... Podríamos dejarlo aquí... O podríamos tenerlo... En... En un archivo de datos... Más... A otro nivel... Pues para eso está por ejemplo... La carpeta... Entonces aquí podemos... Podemos hacernos por ejemplo... Aquí... Nos podemos hacer un archivo... El que sea... Y ese archivo al final... Al final del día... Tiene que devolver un JSON... Ya sea porque sea un JSON en concreto... Ya sea porque... Porque devuelve un JSON... Entonces yo podría hacerme aquí... Un setting... Punto JSON... Por ejemplo... Abrirme mi... Mi royaquen de esto... Y decir... Vale... Footer... Como un JSON... Tiene que ir con sus... Con sus comillas... Y decir... Mira... El label es... Comillas también... Bueno... Igual para complicarlo menos... Lo voy a poner... Lo voy a hacer directamente así... Que pensaba que lo había copiado... No lo veo... Bueno... Y pego esto aquí... Esto lo que va a crearme es... Una variable global... Que se va a llamar como se llame el archivo... En este caso... Setting... Con lo cual... Si yo hago settings... Punto footer... Me va a escribir esto... Ahora es posible que no... Que no funcione porque... O... Porque lo he parado... Porque no ha... Porque se ha... Se le ha ido un poco... Pues lo... No pasa nada... Lo volvemos a arrancar... Cada vez que toquemos... Cosas de la carpeta data... Seguramente... Cada vez que agregamos un archivo nuevo... O toquemos... O toquemos la configuración... Si que va a haber que volver a arrancar el invento... Ahí está... Ahí está arrancado... Todo está funcionando bien... Ahora vamos a utilizar... Nuestro nuevo setting... Punto footer... Para que lo escriba en el footer... Esto ya no lo necesitamos para nada... Y paquito... Y esto tampoco... Y esto tampoco... Entonces... Nos vamos a venir aquí... Y vamos a decirle... Vale... Pues en footer... Lo que queremos es... La variable... Eh... Settings... Nunca sé si lo pongo en andaluz o no... Settings... Venga... Settings... Punto... Footer... Nada ha cambiado... Pero si ahora nos vamos a... A... Steam.json... Y le ponemos... Al... 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 Al unicónio de nuevo... Debería... Debería salir... Y se nos debería actualizar en todas las páginas... Y me voy a paquito... Ahí lo tenemos actualizado... Exactamente... Es que... Claro... Cuando lo pronuncio... Nunca salen las... Nunca salen todas las letras... Ahora... ¿Qué más cosas podemos hacer? Porque yo he dicho que... Que aquí en data lo que tenemos que tener es... Al final del día tenemos que tener un json... Entonces podemos tener un json... Porque lo creemos nosotros... O porque lo generemos nosotros... Entonces voy a parar esto... Para que no dé... Para que no dé problema... Y me voy a cambiar el setting.json... A un js... Va a ser un js... Lo que va a hacer es... Va a devolver este json... Cuando lo arranque... Todo va a funcionar igual... ¿Entiendo? Perfecto... Si ahora... Para ver que sí... Le voy a poner una sonrisa... Y debería salir abajo la sonrisa... Y si no sale... Porque hemos hecho algo mal... ¿Vale? Porque es módulo... Porque es módulo de exports... ¿Sabes? La... Carlos Maña y la S... ¿Sabes? Luego dicen que sea andaluz fácil... Que tu siesta... Tu dominio en la plaza... Y no sé qué... Pero no es tan fácil como parece... Bastante más complicado exactamente... Lo que decía Carlos... Ahora... ¿Por qué querríamos hacer esto? Sensiblemente más complicado del otro... Porque aquí nosotros podemos utilizar... Podemos utilizar javascript de toda la vida... Sin locura... Entonces yo podría... Generar automáticamente... Ese año... Para asegurarme de que cuando llegue 2023... Si llega... Porque recordemos que... El 6 de mayo... Hay un meteorito por ahí... Que... Que todavía podría dar alguna alegría... Pues eso se cambia automáticamente... Y no tenga que estar yo ahí... Como diciendo... ¡Ay! Que han pasado 6 meses de 2023... Y se me ha olvidado cambiar el año... Como pasa en muchos sitios... Entonces yo podría hacerme aquí... Una función... Lunga... Que ocurre en... Gear... Pero tengo que escribirlo... Es que todo hay que escribirlo bien... Si lo escribes mal no funciona... Ahí va... Y esta función... Lo que me va a devolver... Es el año... En la 8 viene... El... Y aquí lo que me va a devolver es... Un new date... Y vamos a decirle... El... New date... Punto... Get full year... Esto lo podría haber hecho... Directamente poniendo... Poniendo esto... Aquí... Pero no lo voy a hacer... Y aquí vamos a utilizar... Los templates de string... Esto... Que son así como más modernete... Y... Aquí le vamos a poner... Dollar... Y... Y... Get current... Si hubiese justicia en el mundo... Seguiría saliendo el este... Si yo aquí... En vez de esto... Le pongo... Más 3... Pues entiendo que me saldrá 2025... 2025... Ya veremos... Ya veremos si llegamos... No nos disparemos... Voy a poner un punticoma que me da... Que me da cosica... Que nos permite... Que nos permite poder utilizar javascript... Nos permite hacer esto... Nos permite... Pues yo que sé... Imagínate que quiero meterle... El... El versionado de... De los CSS... Y de los... Y de los... Y de los javascript... Aquí a lo mejor podría decir... Vale... Quiero meter un... Un versionado para... Para todos los CSS... O todos los estáticos... Pues le hago... Voy a hacer... Voy a hacer uno... Voy a hacer uno... Súper... Súper cutre... Más... QDate, por ejemplo... Y entonces aquí... Le voy a escribir... Esto es el putter... Pues esto es version... Y aquí le digo... Vale... He puesto un punticoma ahí... Porque... Porque me he venido... Súper arriba... Cuando ponemos... Algún error... Pues es posible que... El eventi diga... Me está destrozando la vida... No sigo... No sigo con tu rollo... Y ahora yo podría venirme... A mi... A mi plantillaken... Que está... Como... En layout... Y decirle... Oye... Aquí vamos a utilizar un... Un... Un estilo... Y los estilos van a estar en... CSS barra style... Punto CSS... Y... Le voy a poner un... Un versionado... Y esto se va a llamar... Settings.version... Cuando... Cuando me vaya a mi... A mi código fuente... Debería tenerlo... Debería tenerlo... Debería tenerlo ahí... Y ahí está... Este... A ver... Este... Este es como muy cutre... ¿No? Pero... Pero que... Que poder se puede... Y podemos... Ahí está... Eso iba a venir ahora... Otra cosa que podemos hacer... Es... Pedir datos... Pedir datos de... De un endpoint que tengamos... De... De un endpoint que nos genere... Al final es de un endpoint, ¿no? Podemos pedir datos de donde los necesitemos... Pues... Si me estoy haciendo... Mi... Pues quiero utilizar un CMS Headless... Y lo tengo funcionando... Y me genera los endpoints... Pues yo puedo hacer una petición al endpoint... Cojo los datos... Y esos datos... Luego ya veo como lo utilizo... Para eso... Tengo aquí un... Un... Un rogen... Que... Que es... Que... El JSON placeholder... Que por lo visto te crea... Eh... Eh... JSON para poder... JSON fake... Entonces aquí tenemos un JSON fake... De... De lista de tareas... Que lo hemos estado utilizando en el cursillo... O... Lo podemos ver así... Es sin color INE... Y simplemente pues tiene... Un listado de tareas... Entonces yo puedo... Decir... Vale... Pues yo quiero que en mi INDE... Eh... Salga... Mi listado de tareas... Pues... Eso... Lo voy a hacer... Desde un archivo data... Me voy a crear... Un new file... Y aquí... El nombre que yo elija... Va a ser el nombre... De la variable... Donde se van a almacenar... Los datos... Eh... Pues lo voy a llamar... Tu... Punto... Js... Y aquí lo que voy a hacer es... Es pedirlo... Me suena que Node... No tiene un fetch... Por... Por... Por así... No, te subo encima del teclado... Bueno... Pues ya está... Me suena que Node... No tiene... No tiene un fetch... Eh... Tiene que... Hay que utilizar el fetch ese... A mí la acción no me hace... No me hace mucha gracia... Entonces... Vamos a instalar un... Un node fetch... Al final... Cuando vas complicando las cosas... Pues ya vas... Vas metiéndole... La verdad es que... Lo he dicho... Vamos a instalarlo... Pero no sé si... Si lo tiene o no lo tiene... A lo mejor me parece que la última versión... Es de Node... Ya lo tenía... O me lo estoy inventando... Entonces aquí lo que vamos a hacer es un... Un... Un module... Esto no tengo muy claro como lo... No sé... No sé si tenía como un poco de truqui... Vale... Deja un momento que lo mire... En vez de... En vez de... En vez de probarlo... Lo mire como lo tengo aquí... Y ya está... Este no... Esto es... No es... Aquí está... Es que... Me suena... Me suena que... Que sí que... Que sí que lo tuve que meter la última vez... Porque no lo tenía... Pero también es verdad que me ha actualizado la versión... Y... Y no... Y no tengo muy claro si ahora sí o ahora no... Vale, 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 vale... Al final yo creo que no... Yo creo que no lo tiene... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a instalar y... Y lo vemos... Entonces... Pues no... Vamos a parar el... Vamos a parar el... Vamos a parar el... El invento... Y vamos a hacer... NPM install... Guión guión save... Node.pages Eso entiendo que tampoco... Tampoco tardará muchísimo... Y ahora ya lo... Ya lo tendríamos... Supongo que esto lo puedo hacer en caliente... Así que me voy a venir aquí... Y voy a hacer... Const... Fetch... Es igual a... Yo creo que esto va así... Si... Si no va así... Pues irá de otra manera... Pero entiendo que debe ir más o menos... Ya... Y ya de alguna manera lo tenemos... Entonces... Aquí vamos a hacer un módulo export... Y vamos a montarle una... Una función así... Y esta función lo que va a hacer es... Va a hacer... Va a hacer la petición... Cuando tenga los datos... Los devuelve... Y aquí paz y después gloria... Entonces lo que va a devolver es... Este... 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 Ya que... Pues nada... A ver... Hacemos la petición... Le decimos... La respuesta... Me la transforma en JSON... Y... Aquí lo que... Lo que le vamos a decir es que... Lo que... Lo que devuelva... Nos lo vas a devolver... Tal cual... Eso quiere decir... Que... En la variable... Si... Si lo he hecho bien y no he escrito ninguna locura... En... En la variable todos... Se va a meter... Se va a meter... Se va a meter el array entero... Así que... Podríamos saber por ejemplo... Todo.length... O alguna cosa así... Esto... Esto... Lo podemos... Si queremos ver... Si queremos ver que hace la petición... Y que... Que todo va bien... Podemos poner un console.log... Si queremos... También... Es un vídeo console.log... Y le vamos a decir que lo devuelva de... De todas maneras... O incluso entre... Entre... Estas dos líneas... Podríamos coger... Ya que tenemos los datos... Si lo necesitásemos... Que a veces no se necesita... Y a veces sí... Vale... Que es lo que... Vale... No hay required... Segundo... Que vea... Que vea... Que... Porque lo... Porque lo estoy poniendo... Porque lo estoy poniendo mal... Vale... No tengo muy claro... No tengo muy claro... Que he hecho... He hecho mal... He hecho mal... Pero esto debería funcionar como un... Como un... Como un tirakel, ¿no? Como un tirakel, ¿no? Porque ahora se usa... Ahora se usa... Ahora se usa... Un poco... Me suena un poco raro... Porque lo estoy utilizando... Con el... Con el required... En otro... En otro... Sí, sí, todo mal... Eh... ¿Qué se pone aquí? ¿Había lo loco? No parece... No parece... Que... Que le haya gustado... Que le haya gustado... Tampoco muchísimo... A ver... No, no, no... No cazas el cable... Porque cazas el cable... Y luego me lo cortas... Es que está el gato ahí... Intentando... Intentando pillar el... Del... Del roculón... Esto debería funcionar... Como un... Como un tirakel... Vale... Y puede ser que sí... Que tenga fetch... No... Pues aquí... Pues aquí... El gato hace fetch... Lo que pasa es que... Él hace fetch... Y luego... Y luego muerde... Que... Que eso ya no me... Eso ya no me mola tanto... Ah... No tengo muy claro... Que estoy haciendo mal... Porque además... Aunque no lo parezca... Lo he copiado... De... De otro que lo tengo... Y está funcionando a... A fuego... Así que no... Me quedo... Me quedo un poco blanco... Eh... Está aquí... Eso lo está cogiendo... Entiendo que... Que el... Que el... Que el no de fetch... Está... Está instalado... Y que no lo he escrito mal... A ver... Un segundo... Claro... Pero por eso... Claro... Pero por eso... Lo he... Por eso lo he instalado... Y debería... Y debería estar funcionando... Es que esto mismo... Lo tengo... Lo tengo así... En el proyecto... En el que estoy usando... Ahora mismo... De... En... En el trabajo... Así que... No debería... No debería... No debería... No debería no gustarle... ¿Qué le pasa a mi gato? Debería estar... Debería estar... Debería estar... Cogiéndolo... Cogiéndolo bien ahora... No... Lo he guardado... Lo he parado... Deja que compruebe... Deja que lo compruebe otra vez... Eh... Me da un poco de rabia... No... Esto... Esto no... No quiero que arranque... Lo que quiero es... Abrirlo... Vale... 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 Igual tengo que devolver... Lo que... Igual tengo que devolver algo... Con lo que... Lo que esté... Lo que esté usando... ¿O no? ¿O no? Sí, pero eso... Eso ya lo... Eso ya lo he... Ya lo he... Ya lo he instalado... Y lo tengo aquí... También lo... También lo... También lo he hecho... Pero se me hace un poco raro... Que... Se me hace un poco raro... Que en otro proyecto lo tenga... Y no... Y no... Y no esté dando... Y no esté dando ningún... Y no esté dando ningún problema... Vale... Le pongo el import... Pero el import tampoco... Tampoco estaba... Tampoco estaba funcionando... Tampoco estaba funcionando... Tampoco estaba funcionando súper bien... ¿No? A ver... Voy a poner aquí el import... O no sé si quiere... Claro... Es que a lo mejor lo que quiere... Lo que quiere que ponga es eso... Vale... Entiendo que... Entiendo que sí estará bien... Si no... Vale... Tampoco le ha... No... No parece... No parece que le esté... Que le esté gustando mucho el import... Tampoco, eh... Claro... Si el import no le gusta... Me da... Me da... Tampoco... Vale... He hecho nuestra función... Tengo... No tengo ni idea... Sí... Al final... Lo he puesto... Le he puesto a la locura... Eh... No tengo muy claro qué hacer... Entonces... Igual como... Como... Como aquí... como que hemos llegado a un a un bloque lo time to go no sé lo que estoy haciendo no sé lo que estoy haciendo mal si os parece lo paramos lo paramos aquí y el domingo que viene lo tendré solucionado vemos que es lo que que es lo que no le gustaba a su majestad, seguramente sea una tontería pero no la pero no la veo entonces al final excepto con la petición de datos que lo quizá 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 puede tener que ver lo miraré o si no a lo mejor lo que hago es que bajo la versión ahí en plan ratilla y a ver que tal si os parece lo si os parece lo dejamos aquí simplemente hemos visto un poquito de plantilla y un poquito de variables el próximo día vemos cómo hacemos las peticiones y a lo mejor lo que hacemos es montar montar páginas dinámicas también que eso tiene tiene pues aquel de cosas que puede hacer con esto hoy hemos montado unas páginas estáticas hemos montado index y paquito le hemos reescrito a paquito la la url y el próximo día hacemos la lista de tareas y a lo mejor hacemos el detalle de cada tarea a la locura gracias a vosotros por venir siento el el murete que me he quedado ahí me he quedado ahí colapsado y no tengo muy claro qué es lo que está fallando y y para el próximo día para el domingo ¿y qué día es? 10 10 para el domingo 17 pues lo vemos ok pues pues muchas gracias por venir voy a poner aquí ahí está muchas gracias por venir gracias si no falla es fake eso no lo había no lo había oído nunca pero pero tiene 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 muchas gracias y y pasa buen buen domingo aprovecharlo hace algo guay parece que eso se está se está se está se está ocultando un poco ya veremos cómo va vale pongo pongo el el este de cierre ya jaja igual hoy no funciona nada porque no me deja no me deja parar eso me pasó el otro día parar sí sí ya sí lo que pasa es que le estoy dando a parar y no hoy hoy no hoy es el día de sí pero no todo en algún momento le daré a parar y parará o alguna cosa así no